¡Guau, guau, guau! Un leon es un animal que ruge muy fuerte y sin azar. No, es un miembro que ha nacido de la tierra y bebe mucha agua, ruge, come, come otros animales, que el pelo se rasca, que el cola es muy... Pero es que está sucio y te come. Además, que te puede arañar con su garra. Y te puede hacer sangre. O porque es que entonces te chorrea mucha sangre. Un gato, un cachorrito, un gatito, un cachorrito. Y más malo, un dinosaurio. Hombre, es que eso ruge. Si no te chorrea un montón de sangre. No, que no te chorrea un montón de sangre. Es que te corta la cara. No. Bueno, pero si es un cachorro más o menos león, sí. Pues una peli. Un apelito mío. ¿Tú qué, no sabes nada o qué? Es que no tienes cabeza ni cerebro. Oye, el que está adelante es un hombre. Es que no estoy hablando. No, porque es salvaje. Te comería. Es salvaje, come carne. Carne de humano, de perno. Come todo lo que no. No. Porque cuando se ha... Sí puede tener un león chiquito. Porque de juguete. De juguete sí puede tener. Porque si no, sería grande y te comería. Un león es un animal como disfrazado, porque tiene aquí tantas cosas. Que tiene por aquí pelitos. Es como disfrazado. Un animal muy fuerte, hombre, que tiene garra y todo así. No. No puede. Solo los chiquitos, hombre, que son más bonos. No, son las chiquitas de juguete. Los chiquitos de verdad los pueden tener. No. No, hombre, los tienes que coger de los chiquitos. Los grandes no. Porque no puede. Porque son salvajes. Para vivir y buscarse una vida. Ni como. ¿Son las selvas? ¿Amarillo y naranja? Sí. Sí. Un montón. Los grandes, los grandes. Tiene mucho pelo. Otro aquí o otro aquí. Un león fue un animal. Un animal tiene mucho pelo. Con peluca. No tiene peluca, es su pelo. Lo sé, pero parece que tiene una peluca. Eso no tiene nada que ver porque tengo una peluca. Pero en la tienda hay pelucas de leones. Eso es otra cosa. Pues a lo mejor si te gustan los leones, pues te lo pongo. No. No. Al menos que lo domestiques que tarda tres años o te mata directamente. Sí, pero... Eso los bebés. Eso los bebés, pero cuando... Pero cuando son grandes y son salvajes. Cuando tienes 35 años ya. Sí, vamos 35 menos. Cuando tienen mucho, mucho años y son salvajes. Se encuentra una persona. Ah, pues este le mató. Ah, no. Son carnívoros. Aunque las hamburguesas tienen carne. Un león, un animal salvaje. Un animal salvaje. Que tiene mucho pelo. Carnívoro. Come carne. Nace del vientre de su madre. No. Porque te puede comer. Es verdad, porque es carnívoro y come carne. Las dos tienen mucha carne. Se lo entienden. No. Porque son salvajes. Las tienen acá de hecho. Un animal, un salvivo. Pues un león ruge. Tiene cuatro patas. Con carne. También... Caza, animal. También está también la leona. Que no tiene pelo. Y el león tiene pelo por toda la zona. O para... Si lo quieres visitar, no. Pues... El zoológico, si lo quieres visitar, pero lo estás suelto. Pues es que no hay. Si hay. Es salvaje, no es para él. No, como ella. Porque no se puede dominar. Chica. Porque se cree que le va a hacer daño. Y... Entonces... Va por ti y está acá. Y bueno, cuando es pequeño, pero no hace nada. Porque se cree que es, por ejemplo, tu dueño. Pero luego ya cuando va creciendo, ya cuando va creciendo, pues no puede, no puede estar, no puede estar allí porque puede hacer cosas malas y lo tiene que llevar a otro lado. Pues cuando se corre, cuando se hace gimnasia, cuando se hace fracción, cuando se hace fracción, cuando se hace fracción. Un ejercicio, correr, una carrera, hacer ejercicio con máquinas, correr en una cinta, correr por la arena, correr en un cuchillo de tope. No. Más o menos no, porque te puede hacer daño. Más o menos. Porque mira, si tienes un cachorro, te puedes tropezar con él. Si tienes un gato... Te puedes tropezar con él. No. ¿Qué tal daño? Claro, claro. Y también, casi tienes un león peor. Porque te arroja la carrera mientras que estás corriendo. No, que te corta una vez a por lo menos. Claro. Para hacer flexiones, para poder correr, para... Para hacer ejercicio. Para... Para energía. Para tener la energía también. Por si va una carrera a correr. También para ir a sitios. Para... Para el deporte, donde hace deporte, donde hace balonceto, donde corre, donde salta. Donde tienes energía. Donde tienes energía. Donde tienes energía. Eh... Eh... Baloncet, baloncet, natación, pruebas de saltos, pruebas de carreras. De tirar cosas y tienes que llegar a la meta de correr. ¿Sabes qué es? Es una caca. A mí me encanta. A mi hermano le encanta y no hace ningún deporte. Sí, hago. Hace deporte, pero no le gusta ningún deporte. Cuando está en el fútbol, quiere baloncet. Cuando está en el baloncet, quiere fútbol. El deporte es una cosa que te pone más fuerte y más sano. El fútbol. ¿Sabes que hay competiciones en esta? Con el competición de cruza, competición de competición. Béisbol. Hay tenis. También. ¿Baloncetos? Baloncetos. ¿Qué deporte hay? Fútbol. El deporte es una cosa que se puede jugar. Fútbol, tenis. O andar. O correr. O saltar. O saltar. O fútbol, tenis. Baloncetos. O voleibol. Lo que sea. Sí, jugar. Y jugar es un deporte. Porque bailas todo el rato, moviéndote todo el rato. Sí, pero si coges la play no es un deporte, Ana Rosa. Sí, es un deporte la play a lo mejor. Sí, a lo mejor alguno de, algún juego de tenis o el tic-tac que también es un montón. No, si el FIFA quise hacer FIFA. Por ejemplo, FIFA de FIFA. Y coges. ¿Qué es FIFA? El FIFA, lo nuevo FIFA. Y coges y mueves los dedos para manejar al muñeco. Pero baloncetos hay buenos dedos. El deporte es para ganar medallas y trofeos. Y hay algunos que hacen, no sé, no hay ni cuatro. Otros de pádel, de natación, de fútbol, de natación. Pero existen también los Juegos Olímpicos. El deporte hace que estás más sano y tienes que hacerlo algunas veces. Y también el deporte por si no estás, por ejemplo, si no ganas ni nada y te quedas flujo, pues, por ejemplo, no puedes hacer deporte. No puedes hacer, por ejemplo, no hacer rímica porque te cansarías. Adiós mamá y adiós papá. 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 Hola amiguitos, ¿os gustaría que os felicitaran? ¿Te gustaría que te felicitaran en la televisión? Mándanos un correo electrónico a menudojigante.com Mándanos una foto o un vídeo y te podrán felicitar en la televisión. Tu cumpleaños, tu día, todo en Menudos Gigantes. Espero tus fotos y tus vídeos en Menudos Gigantes. Menudos Gigantes, el programa que esperabas. Espero tus fotos y tus vídeos en Menudos Gigantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!